La siguiente mosca que les voy a enseñar a atar va a ser la Parachute Adams, Parachute significa paracaídas y es un estilo de ala que les voy a mostrar como atar, principalmente es atada usando pelos de ternero, caftail, vamos a mostrarles como usar ese material y también vamos a ver una técnica usando lana de polipropileno, poly yarn, vamos a ver las dos técnicas, vamos a partir usando un anzuelo para mosca seca estándar y vamos a iniciar nuestro hilo, un hilo 6-0, 6-0, puede ser como 70 denier, vamos a partir en este caso vamos a partir formando el ala de nuestra mosca, vamos a tomar un mechón de pelo de caftail, vamos a cortar y vamos a limpiar de la fibra más corta, vamos a sostenerlo en la punta y vamos a sacar todo material, todo pelo que sea muy corto y lo vamos a meter en un emparejador de pelo y vamos a aparejar las puntas de nuestro caftail, va a quedar todo lo mismo largo, bueno en este caso lo saqué con mi mano izquierda, lo voy a hacer al revés en este caso y van a ver por qué, lo voy a sacar con mi mano derecha, porque así es más fácil transferir la mano sin alterar el largo de nuestro mechón de pelo y vamos a medir el largo del cuerpo del anzuelo, entonces vamos a medir y vamos a atar ahí, más o menos, creo que me quedo muy atrás, se me olvidó explicarles explicarles que vamos a, más o menos en el punto de un tercio o un cuarto, vamos a atar nuestro mechón de caftail, vamos a cortar ahí y vamos a asegurar que quede bien atado, va a ser en en la longitud de un cuarto del largo del, largo del, largo del anzuelo y por delante vamos a hacer un montón de vueltas de hilo para que quede parado y vamos a enrollar alrededor, 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 vamos a dar unas vueltas no tan fuertes para iniciar el hilo y vamos a dar unas vueltas alrededor de nuestro mechón de pelo para formar nuestro paracaídas y vamos a llevar nuestro hilo hacia donde empieza la curva, más o menos donde está la rebarba y podemos poner una gota de pegamento o de la gotita en la base de nuestro paracaídas para que quede bien fijado. Ahora vamos a proceder a hacer la cola de nuestra mosca, vamos a usar para la mosca para parachute Adam se puede usar una cola de alce, de pelo de alce o también se pueden mezclar fibras de color café, pluma de gallo de color café y castellano, grizzly, dos plumas separadas, mezclarlos juntos los colores, a mi particularmente me gusta usar pelo de alce y estoy limpiando de las fibras más cortas en el pelo de alce y voy a usar un emparejador de pelo para alinear las puntas ya y ahora vamos a medir el largo el largo de la cola va a ser más o menos tenemos el largo de el cuerpo del anzuelo este grupo de pelo me quedo muy grueso, voy a retirar un poco y volver a medir y enrollar nuestro alce hacia adelante vamos a cortar lo que nos sobró y y vamos a enrollar hacia atrás asegurando que nuestro pelo de alce haya quedado bien ahora vamos a usar un poco de dabbing sintético de color de color gris y vamos a ponerlo sobre nuestro hilo hilo vamos a formar nuestro cuerpo ligeramente cónico hacia adelante me faltó un poquito más vamos a llegar hasta nuestro paracaídas nuestro paracaídas y aquí vamos a usar una pluma una pluma una pluma castellana y el largo de la fibra tiene que corresponder a el tamaño de anzuelo que estemos ocupando que llegue más o menos un poquito un poquito pasado un par de milímetros pasado a la punta del anzuelo a lo largo de la apertura vamos a también usar una pluma de gallo de color café así que vamos a preparar desde la base vamos a retirar una fibra entonces vamos a poner un anzuelo perdón una pluma café y en el mismo lugar aquí atrás donde terminamos el dubbing una pluma castellana y ahora el siguiente paso antes de enrollar nuestras dos plumas vamos a tomar un poquitito más de dubbing y vamos a cubrir la base la base de nuestro de nuestro paracaídas vamos a cubrir la base vamos a cubrir la base vamos a cubrir la base asegurándonos que esté todo cubierto y vamos a enrollar nuestras plumas acá la recomendación es dar unas tres o cuatro vueltas y enrollar en la base en la base de nuestra mosca vamos a tirar hacia atrás las fibras enrollar la base de nuestro paracaídas hacia abajo para que no se nos suelte vamos a cortar lo que nos sobró y lo mismo con la pluma café enrollar hacia abajo en el poste vamos a fijar fijar lo que nos sobró de pluma café y ahora podemos tirar todos hacia atrás para si se les metió alguna fibra entre medio la pueden cortar para no bloquear para no bloquear el ojo nuestra mosca y vamos a hacer nuestro nubo final no importa si por el momento quedaron bloqueadas o sea doblar hacia atrás la fibra de nuestras plumas del paracaídas vamos a volver a retocar aquí y este esta es la Parachute Atoms usando un paracaídas de pelo de calf tail ahora les voy a mostrar el método alternativo usando lana de polipropileno para el poste ahora vamos a ver la técnica del paracaídas con lana de polipropileno con poli yarn a mi juicio es más fácil deformar el poste más rápido y la lana de polipropileno es más hidrofóbica o sea flota mejor no absorbe tanto agua como el calf tail y una mejor opción a mi juicio vamos a vamos a ocupar un poli yarn de color naranjo brillante para que se pueda también nos sirva como indicador para poder verlo desde lejos se pueden ocupar colores como blanco amarillo naranjo rosado se pueden atar en distintos colores para tener mejor visibilidad bajo distintas condiciones vamos a partir el el hilo se me había perdido por un segundo el porta bobinas vamos a partir como siempre en un espacio detrás del ojo del anzuelo más o menos largo del ojo del anzuelo para que sepamos donde terminar y vamos a más o menos en la zona de un cuarto un cuarto del anzuelo vamos a dejar nuestro hilo vamos a cortar un una sección de pelo de perdón de polipropileno vamos a darle una vuelta firme para dejarlo bien fijado y vamos a cortar medio angulado hacia atrás hacia abajo para poder tener una transición un poco más fácil y por delante de nuestra lana polipropileno vamos a darle una vuelta cercana a la base para que quede levantado y después vamos a dar algunas vueltas alrededor de este mechón para que quede todo junto no importa si nos queda largo después al final de la mosca vamos a ajustar el largo del paracaida y más o menos donde empieza la curva de nuestro anzuelo vamos a dejar nuestro hilo entonces ahí tenemos el poste pueden agregar una gota de pegamento con la gotita para fijar para fijar fijar el poly yarn voy a sacar voy a sacar voy a cortar un mechón de pelo de alce para la cola de esta mosca voy a limpiar de las fibras más cortas de pelo pelo más corto quizá alguno que otro más largo si no tienen un emparejador de pelo pueden emparejar las puntas manualmente es un poco más largo así que recomiendo usar un emparejador de pelo entonces una vez que emparejamos las puntas voy a limpiar voy a limpiar vamos a medir la cola debe ser el del largo de nuestro anzuelo así que mido cambio de mano en el mismo lugar donde había medido y vamos a enrollar hacia adelante hasta cerca de nuestra base para que quede después todo de un de un grosor el cuerpo y vamos ahí vamos a arreglar para que quede todo de un grosor y parejo hasta nuestro para caída ahora vamos a tomar un acá vamos a terminar la mosca de la misma manera que hicimos la técnica anterior así que no le voy a dar mucha importancia a explicar algunas cosas así que vamos a formar nuestro cuerpo de daven de color gris de color gris y vamos a elegir una pluma de color café de de tamaño adecuado para el tamaño de nuestra mosca y después una pluma de color castellana castellana o grizzly en inglés y y vamos a agregar el último montón de tapping en nuestro hilo para tapar falta un poquito más para tapar nuestra base del paracaídas del parachute y y ahí vamos a asegurarnos de que quedó todo tapado y en este caso voy a ocupar una pinza de jaco y voy a dar unas tres vueltas vuelta dos o tres vueltas voy a apretarlo y voy a tirar para atrás esta fibra para que quede quede bien amarrado se me cortó el jaco no importa esto pasa para que vean que todo esto después no queda editado vamos a vamos a reenrollar y vamos a ocultar lo que nos sobró después vamos a arreglar un poquito más eso y de la misma forma vamos a dar vueltas vamos a enrollar nuestro jaco de color café y aquí le voy a dar unas dos vueltas nomás y vamos a vamos a terminar aquí voy a cortar lo que nos sobró y de la misma forma anterior vamos a echar para atrás esta fibra de jaco así y después quedaron algunas molestando las vamos a cortar y vamos a hacer el el nuevo final cortar ahí si algunas nos molestan nos vamos a cortar y pues vamos a arreglar todo lo que empujamos hacia un lado para que quede parejo nuestro jaco cierto y vamos a cortar nuestro podillón más o menos el largo de nuestro cuerpo puede ser un poquito más largo un poquito más corto dependiendo de lo que lo que quieran pero entonces acá tenemos un paracaídas de color brillante que nos ayuda a verlo cuando lo estamos pescando así que este es el otro método la otra técnica usando poly yarn para el para caídas que a mi me gusta un poquito más así que espero que les haya gustado porque comentario o preguntas lo pueden hacer a través del canal de youtube o sino también a través de la página web www.anzuelosyplumas.com espero que les haya gustado y hasta el próximo video chao y 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